¡Wah-haw! ¡Aladí Róbulos! Un bajo es apariencia De rockers De protesta Protesta Tienen un solo lema ¿Cuál es? ¡Dinero! ¡Quieren dinero! ¡Baila la danza! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡De los que cobran! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Pagarás siempre de más! ¡De más! ¡Por escucharlos! ¡Cantar siempre igual! ¡Baila la danza! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡De los que cobran! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡De los que cobran! ¡Por qué volverán!